Crack, quisiera recordarte crack, estamos haciendo un sorteo de mil diamantes crack, que simplemente los pasos son suscribirte al canal, dar like, activar las notificaciones, comentar que estás participando y también seguirme en mi instagram witzartv-oficial y también crack suscribirte al canal de mi amigo witzter que te lo voy a dejar en la descripción todos los links y los pasos te lo voy a dejar en la descripción para que lo hagas y bueno ya empecemos con el vídeo hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un vídeo con la mejor configuración para el huawei para el huawei ya brother y bueno le vamos al grano pero y vamos a darle con la configuración la configuración pero pero es la siguiente en gráficos pero yo siempre juego actualmente estoy jugando suave para que el móvil me vaya súper bien yo te recomiendo si tienes un huawei gama baja te lo recomiendo en suave si tienes un gama media obviamente te lo recomiendo en ultra y si se pueden activar todas las cosillas menos en los activas los gráficos también dependen de cómo vaya en tu dispositivo si tu dispositivo con gráficos ultra va muy la guiados se pega no va del todo bien baja la estándar si no a suave eso depende de tu celular e en sensibilidad crack la sensibilidad es la siguiente la sensibilidad en general vas a ponerla en 90 la sensibilidad en mira de punto rojo en 60 para poder poder levantar bien la mira necesitas algo de sensibilidad en mira por 2 vas a ponerla en 50 en mira por 4 la vas a poner en 50 y en mira w en 20 para que puedas mover bien la w y cuando vayas a moverla w no se te como que como que no puedes moverla bien cuando pones la mira y no puedes moverla bien entonces es mejor ponerla a 20 la w y esta configuración es la que la que mejor creo que le queda a los huawei ahorita crack vamos a darle en una partidita de para jugar huawei vale una partidita bro y vamos a ver qué tal esta configuración ok vamos allá ahora que ahorita van a estar viendo las clips que me saqué jugando con la sensibilidad que le mostré en el vídeo los clips son en escuadra vs escuadra en este modo para que para que sepan y bueno ya dejo de hablar y les muestro los clips que no tiene vida y que no tiene vida le metí dos disparos no huevo no huevo ni que no tiene vida ¡Gracias! ¡No vale! ¡Tumbe uno! ¡Tumbe uno! ¡La tienen cura! ¡Cuérense! ¡Cuérense! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ganamos! ¡Gracias!